Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo, Captain Shubasa 0. Y nada, como he dicho anterior, he rehecho los cálculos y efectivamente son 42.000, bueno, pon 43.000 conseguir al señor Taron Misaki, al señor UR. Por lo tanto, nada, vamos a darle, vamos a ver qué tal. Bien, son tres tiradas gratis y luego la cuarta, pues, o sea, son al revés, tres tiradas pagando y la cuarta gratis. Por eso, pues, ha rebajado de los 56, creo, que tenía calculado, a los 40 y algo. Bien, en la primera ya tenemos algo. Así, vamos a darle al skip, ya que son unas cuantas. Y veamos si nos ha tocado en la primera. Bueno, uno de 100 mínimo, así que está bien. Mi meta, que por cierto, no lo hemos visto. Vamos a ver la probabilidad de aparición. Mi meta es conseguir a los tres, o bueno, a Taron Misaki. Y ya si de paso me aparecería algún Hyuga o alguna cosita, yo lo agradecería. Uno, cuatro. Y en cada uno tenemos un espacio garantizado, que esto no lo he dicho antes. Pues tenemos aquí, como siempre, 0.5, 5% los otros, que en este 5% pues entran muchos. Takashi Sakwata, también está chulo. Puertas al futuro. Y no veo por aquí a ningún señor. Hay aquí un Koshiro Hyuga, pues el de Puerta al futuro, que ya tengo. Esta Gento Bokabayashi, de Puerta al futuro. Bueno, podría montarme las Puertas al futuro. Luego en uno, que ya lo he tirado, pues en nivel 1 tenemos garantizado un SR. Así que bueno, también tenemos un poquitín de todo. Y vamos a ver en el último nivel, que se mantiene. O sea, en todos los niveles es lo mismo. Y hay un poquitín de todo. Pues nada, me despido del Hyuga que yo quería, ya que aquí no sale. Vale, y nada, vamos a tirar, a ver si estos tres salen. O tendré que tirar, pues aquí de los bonos estos. Vamos a ver, vale, aquí tenemos algo nuevo. Así que vamos a dejarlo. Vale, bueno, vamos a dejarlo, vamos a ir quedando aquí rápido. Y vale, no, no. Aquí, aquí tenemos uno y aquí hay otro. A ver, ¿quién es este? ¿Quién es este señor? Pues mira, uno de los hermanitos, perfecto. Me falta el otro y el Taromis aquí. Bueno, ni tan mal. Ahora sí, por favor, que no me traen otro... Otro UR en los próximos meses, que si no yo me arruino. Bueno, me arruino no, es que no tengo más gemas para tirar. Y tenemos porterito, que este portero ya lo tenía. Pero bueno, habilidad nueva. Perfecto, ya tenemos a uno de los hermanos. Me faltaría el otro. Vamos al traspaso y volvemos a tirar. Vamos a tirar, voy a ir saltando, porque si no esto se puede hacer eterno. Si veo que no sale rápido, pues bueno, luego hago... Extiendo el vídeo de alguna manera. Otros 100. Por el SR o UR garantizado. Bueno, es garantizado un SR. Y aquí tenemos la tirada gratuita. Vamos a dejarla, la animación, a ver qué nos sale. Vamos a ver, vamos a ver... Bueno, es que no estoy mirando ni siquiera los jugadores. Quiero ver... De momento no hay ninguna sorpresa. Son todos normales. De dos estrellas. Y supongo que es simplemente el último, que extrae tres estrellas. Y es alguien que ya tengo. Así que no hay ninguna sorpresa. Bueno. La tirada gratuita, un poquitín pocha. Un poquitín mala. De momento llevamos cuatro, una gratis. Y nos ha tocado uno de los hermanos. Y por lo demás no me ha tocado ningún jugador nuevo ni nada. Así que bueno, un poco pobre. Un poco bastante pobre. Vamos a saltarnos esto. Hay dos. Vaya. Tenía que haberlo dejado. Bueno, no pasa nada. Y nos ha tocado el mismo dos veces. Así que oye. Doscientas fragmentitos de estos. Ni tan mal. Esta ha estado chula. No ha habido jugador nuevo, pero ha estado chula. Vamos a seguir tirando. Y hacemos un skip. Y aquí está el último. Jugador nuevo. Vamos a ver quién, quién, quién. Uh, el Chubasa de Puerta al Futuro. O sea, sí. Sí, de Puerta al Futuro. Es que ya se me había olvidado el nombre por un momento. Perfecto, porque este también lo necesito. De hecho, me falta el portero. Y ya tendría completo el equipo de Puerta al Futuro. Si consigo completar el equipo, puede que traiga un vídeo del equipo. Subidos a tres estrellas, eso sí. No a cinco. Que no tengo para despertar a tantos. Bien, aquí tenemos otro jugadorcito nuevo. Y, bueno, no me interesa. Creo que era Taki. Taki algo. No me acuerdo muy bien el nombre. Y puede que hasta me equivoque. No se llame Taki, pero yo creo que sí. Sí, Hajime Taki. Bueno, jugador normal de Japón Equipación de Selección. El trío Shutetsu. No hay mucho que decir de él. Volvamos al traspaso. Y vamos a seguir tirando. Aquí tenemos la gratuita. Así que vamos a dejar la animación. Luego de esta vamos a revisar cuántas llevamos. Creo que llevamos ocho tiradas. Así que queda perfecto el último jugador. Bueno. Vamos a ver si hay alguna otra sorpresa antes. Y si no, vamos a ver ese último. A ver qué es. Si por algún casual me sale Taro antes de tirar las 20. Pues bueno. Tiraré las 14. Para conseguir al otro hermano. Y nada. Y un señor sano. Que al parecer ya lo tenía. Supongo que me pone nuevo por la carta. No sé por qué. Puede ser. Da igual. Ya lo tenía. Y llevamos, llevamos, llevamos. Ocho tiradas. Todavía nos faltan 12 más. Venga. Que podemos. Hay gemas de sobra. Lo bueno de ahorrar gemitas. Que hay gemas de sobra. Jugador nuevo. Uno mínimo. Y no cuenta para el UR. Así que hay otro. Perfecto. Pues nada. Ahora tengo que tirar hasta 14. Al menos que me salga el otro hermano. Que entonces ya cuelgo aquí. Perfectísimo. Está genial. Y voy a comprobar. Pero juraría que sí. Que me falta un hermano. De estos dos señoritos. Vamos a poner por, 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 por. Orden de adquisición. Y tengo aquí al señor. Y tengo al señor. Y efectivamente me falta uno. Así que nada. Vamos a seguir tirando. Solo que ahora. Pues he reducido. Y ahí es a 14. Y así pues oye. Me ahorro gemas. Nada mal. La verdad. Solo dejar aquí. Sería reponer 10.000. Y con esas 10.000. Pues podría volver a tirar en el siguiente UR. Que serían otras 42. Así. Bueno. Voy a tirar. Tenemos dos de pago. Luego una gratis. Vamos a ver qué tal. Jugador nuevo. Y aparte de eso tenemos el último ahí. Por favor que sea. Por favor. No pasa nada. Me es útil para subir el poder de los otros. Además de que también es buen jugador. Así que no pasa nada. De hecho vamos a mirarlo. Donde está el señor aquí. Del señor selección japonesa juvenil plus. El señor Junmichuki. Un milagro propio. Bueno. Y ataque valiente. Está bien. Vámonos. Vámonos. Nos queda una de pago. Y otra gratuita. Vamos a ver esta de pago. Bueno. Vamos a saltar esta de pago. La que veremos es la gratuita. Pero vamos a ver. Qué tal vemos de suerte. Vale. Nada al final. No es nuevo ni nada. Así que no hay sorpresa ninguna. Y vamos a ver este gratuito. A ver si hay alguna sorpresa. Y por cierto. Con este ya llevaría 12. Y necesito 14. Así que me quedarían dos tiradas más. Sin contar esta. Y está bien. Y esta. estoy extendiendo aquí pero no sale nada vamos a ver el último y el último puede ser uno que ya tenía así que nada nuevo bien, me quedan me puedo ahorrar una si no tocan esta así que vamos a ver si me ahorro alguna si no, pues bueno, tendré que reponer unas 20.000 gemas, oye se puede, se puede, cuesta, pero se puede bien, aquí tenemos cositas aquí tenemos jugador nuevo, mínimo uno y bueno, no tenía este señor está bien, me es útil aumento el poder de los otros y me es útil de la cumbre, perfecto vamos a verlo al señor de la cumbre que es del juvenil plus ahora ya puedo montarme el equipo de juvenil plus de estos señores bloqueo de la amistad tengo el otro señor que tiene la carta o sea y y si zaki de hecho necesitaba un defensa así que ya tengo uno perfecto combinación 40 ni tan mal y así puedo utilizar esta carta bien además para los dos así que perfecto y nada, me falta una tirada más ya que no ha salido me molestaría bastante que saliera ahora al final porque así pues no podría comprarlo aquí pero vamos a hacer esta última tirada a ver qué tal de hecho me valdría cualquier otra cosa menos él y aquí voy a gastar en él de todos modos pues que no me salga aquí por favor por favor que no me salga por favor y por qué tiene que salir ahí tengo mala suerte ¿qué le vamos a hacer? vale bueno ha salido podría haber salido antes y me ahorraba gemas ha tenido que salir ahora vaya gente bueno vamos a ver una cosita porque creo que no hay mercado de esto creo que de este gacha no hay mercado porque a veces meten mercado entonces si meten mercado pues puede estar chulo para gastarlo aquí pero como no hay mercado de este de este gacha pues lo que voy a hacer es gastar ahí efectivamente no hay mercado así que voy a gastar en uno de ellos a ver qué pasa a ver qué es lo que nos sale porque bueno también os informo de que esto no se va a quedar para en teoría no no se debería de quedar para el siguiente gacha o sea debería de ser para cada gacha un cosito de estos ahora tengo mis dudas de cómo funcionan los gachas bonos porque es que nunca me he sobrado ninguno de hecho vamos a ir un momentito a lista de artículos no sabía cómo extender el vídeo pues mira ya tengo una manera de extender el vídeo estos son los artículos por aquí no está equipo entrenamiento no es podría ser insignia pero tampoco será canjear artículos seguramente exacto canjear artículos tenemos cositas tenemos estos de los otros de los otros glorias comenzando y demás que no sé por qué siguen aquí guardándose que no valen para nada y tengo aquí gacha bonus pero lo que no sé veis aquí por ejemplo tengo tres de estos rojos ficha de traspaso prima colección japón e colab esto es del colab 2 segundo aniversario gacha bonus que es el de ahora del 4 y como veis pues tengo estas fichitas y no se pueden reutilizar así que bueno porque tengo estas tres y es el mismo simbolito rojo que el de estas las de aquí de estas gachas pero no se pueden reutilizar así que básicamente las gastaré aquí no sé si en algún futuro meterán algo por poder utilizar esto o no pero bueno a falta de saber eso pues vamos a tirar aquí y vamos a ver qué pasa si tiro aquí cuando ya tengo el jugador me lo evolucionan las 6 o qué pasa vamos a tirar y efectivamente me lo han evolucionado así que también me han subido la carta al máximo creo así que perfecto mira experimento hecho nunca he podido hacer este experimento nunca se han dado las circunstancias y aquí no es perdón y ahora que se han dado las circunstancias pues lo hemos podido hacer y efectivamente te lo sube al máximo efectivamente te pone con el despertar con todo así que está guapísimo y aparte de eso también te sube la carta así que está precioso pues me falta subir a este señor y despertarlo y también pues por supuesto subir a este señor y despertarlo y luego pues en tema de defensa también voy a subir a este otro señor porque va junto a este y ya que tengo a este pues ahora podré meter a este señor y bueno luego tendré que modificar mi equipo y os enseñaré cómo está de hecho ahora teniendo a estos dos bueno a tres perdón que los puedo meter por aquí tendría que meter un defensa pues ahora ya puedo meter a ese señor en la defensa aunque ya tengo a este mmm bueno no pasa nada eh orden de adquisición no pasa nada lo sustituimos si me deja se sustituye y ya está pero ahora tengo a este señor que también lo podría meter en la defensa que es un juvenil plus y también tengo el soda aunque el soda no me gusta y podría cambiar a este señor y ponerlo en la delantera ya veremos lo que hacemos la cuestión es que teniendo a estos tres nuevos voy a tener que meterlos en el campo así que a ver cómo gestionamos esto eh bueno de hecho no gestionamos nada porque este es un señor taronvisaki lo cambio por el otro los dos hermanos van aquí y al delantero pues lo tendré que cambiar o por el Hyuga o por Nita por el Nita este de bueno de Japón equipación del juvenil plus no tengo otro delantero de juvenil plus así que nada me tendré que quedar con lo que tengo porque estos no me sirven luego en centro del campo pues van a estar estos tres más estos dos que ya son cinco y en tema de defensa pues podría meter a estos cuatro aunque sustituir a este señor pues me da bastante pena porque es bastante bueno sobre todo por bueno sobre todo no es bastante bueno por la carga de habilidad de entrada que tengo entradas pues infinitas y aparte de eso pues también con esto aumenta un poquitín y luego pues el portero está clarísimo y más o menos ese sería mi equipo nuevo cuando lo tenga pues y eso traeré un vídeo así que nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis darle a suscribir y compartirlo he vuelto a tener suerte aunque me ha costado bastantes gemas he tenido relativamente suerte y nada dejad lo que queréis abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo hasta la vista ¡Gracias! ¡Gracias!